Romeo Santos desmiente hospitalización tras rumores de ataque cardíaco. A lo largo de la historia, el mundo del espectáculo ha sido sacudido por una ola de rumores falsos o fake news que amenazan con dañar la imagen de reconocidos artistas. En esta ocasión, el cantante estadounidense Romeo Santos fue el blanco de noticias engañosas sobre su salud. El pasado 31 de marzo, se corrió la voz en internet que el talentoso cantante de 42 años, conocido como el rey de la bachata, había sufrido un paro cardíaco y habría sido hospitalizado de emergencia. Esta información se difundió rápidamente en redes sociales como TikTok y X, donde alegaban haber capturado el momento del incidente mientras Romeo hacía ejercicio. Con un tono firme pero mesurado, Romeo Santos expresó su indignación ante estos rumores infundados. Es importante destacar que este malentendido surgió en un momento crucial para el cantante y los demás integrantes del grupo Aventura, quienes tienen planeada la gira histórica llamada Cerrando Ciclos, que comenzará el 1 de mayo en Canadá y terminará el 21 de junio en Estados Unidos. Gira que promete ser un hito en la música latina al reunir nuevamente a Romeo Santos y Aventura en el escenario. Este incidente es un recordatorio de la importancia de verificar la información antes de difundirla y de no caer en la trampa de las fake news que pueden afectar injustamente la carrera de figuras públicas como Romeo Santos.